Y aquí es lo más gordo, y se ve que chorreó para abajo, eso creemos que es ácido, y chorreó hacia el culete. Se lo vamos a curar, pero ya poco, ya poca cosa. Ya ha pasado todo lo que ha tenido que pasar solito, sin cura, sin antibióticos. Así es que es único, tiene un pelaje único y bonito, y una cicatriz.